he venido a medicar donde las ovejas y he venido a medicar a moho y quiero contaros su historia vale porque porque es muy bonita y porque bueno porque está enfermo ya mucha gente que está aquí en santuario lo conoce y como veis bueno tiene toda la nariz tiene un montón de secreción en la nariz hasta hace unos días estaba con sangre ahora ya es solo la secreción y moho es un es un carnero que llegó hace ocho años de un caso en navarrete en el que abandonaron centenas de ovejas mira le me quiere dar con su patita para que le haga cariño abandonaron centenas de ovejas en una nave para que murieran y había un montón incluso de cadáveres dentro de los verdaderos y los animales bebían ese agua un caso terrible porque sacaron entraron con un tractor sacaron un montón de cadáveres un montón de animales agonizando y entre los que trajimos al santuario los más graves que estaban que eran bebitos súper pequeños que no tenían defensa que habían nacido en ese ambiente estábamos y él estuvo como dos meses viviendo conmigo dentro de mi casa porque estaba tan malo que está estuvo a punto de morir un montón de veces no podía ni respirar eso hace ocho años y por ese motivo yo para mí es muy especial le quiero un montón y hace tres años empezó con secreción le llevamos al hospital le hicimos pruebas se le hicieron como un lavado traqueal también se le cogieron hisopos de la nariz y tiene bueno desgraciadamente tiene un tumor que se llama tumor exótico ovino que es un tumor de origen vírico vale pero que es un tumor que afecta a ovejas y que y que les crece aquí en la nariz tres años la esperanza de vida la verdad todo lo que leímos en ese momento era de meses pero lleva tres años maravillosos y bueno un poco contaros su historia porque es uno de los animales que pues él tiene ese problema todo el mundo que viene aquí nos dice siempre hay una oveja con muchos mocos y tal es mo porque eso le produce un montón de secreción hace poco estuvo encerrado recibiendo hasta un mes en tratamiento y ahora le veis o sea que bien está lo gordito que está lo cariñoso que está y lo maravilloso que es del corderito que llevo hace ocho años más muerto que vivo a este carnerazo precioso cariñosísimo lleno de vida y gordito que soy y bueno es uno de de los habitantes pues hay muchos habitantes que tenemos en tratamientos crónicos con enfermedades crónicas que todos los días hay que medicarles todos los días hay que cuidar de ellos hay que estar muy pendientes porque si no que no hubieran podido vivir y os invito pues eso que si queréis a madrid nos dará con su patita agradeciendo no y que te quiero mucho amor si te quiero mucho mamá va a estar siempre ahí siempre lo sabes siempre verdad que sí la mamá la mamá te quiere mucho lo sabes verdad lo sabes lo sabes lo sabes lo sabes sí 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 qué carita uy uy qué queremos qué quiere qué quiere cuerdad ya poigans 0 pero no el Yormis.